¡Equipa chavales de ThrukeXL! Ya que estamos en un nuevo vídeo Pues bueno, la verdad es que de nada Este vídeo es sobre mi nuevo servidor de Discord Lo primero de todo El servidor de Discord Estará puesto en la descripción Y en él vosotros podéis entrar Y de ahí estaré pensando en lo que hablaremos Cuando ya se haya unido bastante gente Hablaré de las reglas y todo eso Bueno Lo siento si el vídeo es muy corto Es que es sobre el servidor de Discord Adiós a todos cracks Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!